de gente que en San Antonio, en la zona de Cuesta Blanca, en la zona donde está la toma justamente de agua, ya se veía como corría la agua. Por lo menos. Algo es algo, peor es nada. Por lo menos. Ayer llovió arriba, Marce. Ayer llovió arriba. Ayer llovió, lloviznaba arriba y eso generó que también durante el día se ve ese movimiento. Algo de agua entró, pero bueno, obviamente estamos todavía lejos. Asimismo ya ingresó el ciclo de agua y lo bueno es que, bueno, a media de semana también va a haber probabilidades de lluvias y bueno, ya estamos, ya estamos mucho más soltando. Ya lo vamos a ver porque cambia la temperatura también. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con el COVID-19, el informe que presentamos siempre los lunes a la mañana, ¿no es cierto? Así es, Marcelo. Con los casos, en este caso, por supuesto, a nivel nacional, ¿no? Exactamente. De cómo venimos, recordemos que los fines de semana aflojan un poco y que martes, miércoles, jueves son los días más potentes normalmente con mucha cantidad de casos. Lo vemos. Son 9.253 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, el 28,3% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, 71,7% con residencia en el resto de nuestro país. 1.090.589 son los casos confirmados totales en la República Argentina en el transcurso de la pandemia por coronavirus, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 14.416 casos. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 2.403 casos. 28.896 personas fallecidas por coronavirus en el país con una tasa de letalidad total que es del 2,6%. La tasa de mortalidad cada millón de habitantes es de 637 personas. Con respecto a la internación en cuidados intensivos, actualmente personas, casos confirmados de coronavirus, tenemos internadas 4.863, de los cuales el 32,1% se encuentra en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, el 32% en Córdoba y el 6,4% en la provincia de Tucumán. En relación al porcentaje ocupacional de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID, el 63,5% a nivel país se encuentran ocupadas. Provincias como Neuquén tienen un 96% de ocupación, Río Negro con un 90% de ocupación y Tucumán tiene un 87% de ocupación de camas de terapia intensiva. El buen dato son los pacientes recuperados. Actualmente alcanzamos la cifra de 894.819 personas recuperadas, representan el 82,05% del total de los casos confirmados. Y en la jornada de ayer fueron dados de alta 13.706 personas. La cantidad de personas que se encuentran todavía en estado activo de enfermedad son 166.874 y representan el 15,3% de las personas que han sido diagnosticadas de coronavirus. Han sido descartados 1.369.857 casos a partir del diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial. Desde el punto de vista del laboratorio, la cantidad de testeos totales realizados en la Argentina hasta la fecha son 2.823.654. La cantidad de testeos en la jornada de ayer se alcanza a la cifra de 20.303. Y la cantidad de testeos por millón de habitantes realizados en nuestro país en el transcurso de la pandemia asciende a 62.226 por cada millón de habitantes. El porcentaje de positividad acumulado es del 44,36%. Agradecemos a los trabajadores de salud los datos brindados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y los sistemas de información disponibles por el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias para poder transmitir información con transparencia, seguridad y adaptar permanentemente el plan de respuesta del Ministerio de Salud de la Nación y las jurisdicciones a la pandemia por el nuevo coronavirus. Queremos aprovechar este espacio también para compartir información acerca del nuevo Programa Federal de Salud Digital que está implementando el Ministerio de Salud de la Nación que es parte de la transformación del sistema a partir de la incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información que nos permitirán brindar servicios de una manera más accesible, de mayor calidad, más personalizado y también siendo más eficientes. Las herramientas, las principales herramientas que promueve el Programa Federal de Salud Digital es la historia clínica digital, la receta electrónica, la telemedicina, también promueve otras innovaciones como lograr la conectividad de toda la oferta pública de servicios de salud para que puedan tener internet, utilizar la inteligencia artificial para una mejor explotación de la información sanitaria y epidemiológica disponible y también introducir la realidad virtual para poder mejorar y entrenar las competencias de los profesionales de la salud en todo el país. Queremos destacar también que la salud digital, que la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación va más allá de las innovaciones tecnológicas, instrumentales, significa que un médico que atiende a un paciente pueda acceder a su historia clínica digital, saber si tiene una patología de base, si está recibiendo medicación, si es alérgico, puede también conocer cuáles fueron los últimos estudios y prácticas diagnósticas que se realizaron y evitar realizarlas nuevamente. También acerca a la salud digital los servicios a la población porque permite que una persona que se encuentra en una ciudad alejada o en una localidad rural pueda realizar una consulta con su médico sin trasladarse utilizando el celular a través del sistema de telemedicina. Por otra parte también queremos que la salud digital promueve el empoderamiento de las personas respecto a la salud, el portal del paciente es un ejemplo de ello, es un sitio de internet al cual las personas van a poder acceder, a partir de allí podrán gestionar turnos, podrán saber cuáles fueron los resultados de los exámenes de laboratorio, de los últimos análisis que se realizaron y también recibir consejos de salud. Por supuesto que también la salud digital permite un trabajo más articulado entre los profesionales de la salud, tanto de establecimientos públicos como de establecimientos privados, pueden coordinar la derivación de pacientes a través de la telemedicina, también a través de la telemedicina pueden realizar interconsultas. También sabemos que la salud digital facilita todo el acceso a los servicios de salud desburocratizando trámites como la gestión de turnos, como las admisiones en los hospitales, también facilita el recupero de costos a los distintos financiadores de la salud, menos tiempo para tareas administrativas es más tiempo para las tareas asistenciales. Y por último también la receta electrónica va a ser una innovación muy importante porque sabemos que facilita el acceso a los medicamentos, además también previene errores en la interpretación de las recetas, previene también la sobreprescripción y por supuesto también promociona un uso racional de los medicamentos. Este programa federal de salud digital se va a implementar con todas las provincias, es fruto y consecuencia de distintos espacios de debate y de acuerdos, tanto con referentes del sistema público como con referentes de la seguridad social y del sector privado, apunta a reducir brechas tecnológicas entre provincias, potenciará los desarrollos locales y también ya tiene definidas objetivos y metas muy precisos. Por ejemplo, ya se planificó una inversión aproximada de 5.000 millones de pesos para el periodo que va entre el 2020 y el 2023, además planificamos la incorporación de la historia clínica digital a 4.000 establecimientos de todo el país, principalmente establecimientos públicos, se ampliará la conectividad a más de 4.000 centros de salud en todo el país, se entregarán también 10.000 computadoras en los próximos 12 meses, además se generalizará tanto en especialidades como en establecimientos de salud, el uso de la telemedicina y por supuesto también daremos asistencia técnica a todos los desarrolladores locales y capacitaremos a todo el personal sanitario en las nuevas competencias que tienen que desarrollar para el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Por supuesto que ya el Ministerio de Salud de la Nación está avanzando en este 2020 en la implementación de este plan de salud digital, hay avances muy concretos como la telemedicina a domicilio que por primera vez se utiliza en el sector público, ya alcanzamos las 90.000 consultas, además se ha sancionado la ley nacional que regula el uso de la telemedicina y también la receta electrónica, por otra parte ustedes saben que hemos puesto en funcionamiento un sistema que nos permite monitorear diariamente el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos tanto en hospitales públicos como clínicas privadas, que es una herramienta fundamental para gestionar la pandemia. También ya está implementándose el nuevo mapa nutricional que tiene información geolocalizada y nominalizada sobre niños y niñas que tienen malnutrición y que permite dirigir mejor las actividades, los abordajes especiales en las comunidades más vulnerables. Y por último también este año ya hay más de 200 centros de salud de la zona cordillerana que no tenían acceso a internet y ahora sí lo tienen gracias al plan de conectividad de ARSAT. Queremos también comentarles un hecho muy destacado que estamos avanzando en este año con el Registro Nacional de las Personas y con la ANSES, que es la emisión de certificados digitales de hechos vitales como el certificado de nacimiento, el certificado de defunción y la prueba de fe de vida, que esto por supuesto todos sabemos tiene múltiples beneficios, primero favorece el derecho a la identidad como es el caso del certificado de nacimiento, también favorece el otorgamiento de derechos como la asignación por nacimiento o las pensiones y además tiene múltiples beneficios para los jubilados y jubiladas, es decir, se elimina la necesidad de hacer 28 millones de trámites presenciales para obtener el certificado de fe de vida y poder seguir recibiendo una pensión o jubilación. Por último queremos destacar que este programa de salud federal y digital será un verdadero posibilitador de la transformación del sistema, permitiéndonos lograr servicios que sean más accesibles, de mejor calidad, lograr un sistema de salud más integrado, más equitativo y eficiente y también empoderar a la población y también empoderar y potenciar el trabajo del personal sanitario. Bien, estamos repasando nosotros los números de lo que es Córdoba, de lo que es Carlos Paz. Carlos Paz tenemos alrededor de 500 casos activos. Este fin de semana me enteré de mucha gente que lamentablemente se ha contagiado de una manera que, por ahí entiendo cuándo se ponen las prescripciones a las reuniones. Mucha gente que se contagió en reuniones. Y bueno, está comprobado, Marce, ¿no? En reuniones. Que no se dan ni en ámbitos laborales, ni en, por ejemplo, gimnasios, sino en reuniones sociales. En reuniones sociales. Exacto. Hay gente que se ha contagiado cuatro familias completas por reuniones sociales. Bien, bien. Bueno, hay muchos casos, la verdad que hay muchos conocidos ya directamente. Mucha gente. No hay conocido de un conocido, ¿no, Marce? Mucha gente que no respeta, que no toma conciencia, que no toma conciencia de que si te contagias vos, contagias a tus hijos, contagias a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tus abuelos. Ahí está el problema más que todo, ¿no? Ahí está el problema. Bueno, y en Córdoba, Marce, en las últimas 24 horas se confirmaron un total de 1390 casos. Sí. Y, lamentablemente, 30 personas. Complicada la situación y hay que hacerse cargo. Los ciudadanos debemos hacernos cargo de que la situación... Porque echamos la culpa a los políticos, está bien si querés echar la culpa a los políticos, pero tenemos un grado de responsabilidad alto en los contagios. Hay contagios que, lamentablemente, a los que salen a trabajar, a los médicos, a la gente que está en la calle, a los trabajos esenciales, que no les queda otra. Pero a la gente que podría cuidarse un poquito, no lo estaría entendiendo. No lo estaría entendiendo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y por eso esos son los problemas que tenemos, gravísimos que tenemos. Así es, Marcelo. Y recordemos con el tema, la situación crítica de las camas, ¿no? Exacto. La ocupación de las camas. Es una lotería, porque encima te confías por la edad. Y hay muchos casos de gente muy joven que se ha muerto, ¿eh? Sí, 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 sí. Complicado, Marcelo. Sí, la verdad que sí. Cambiamos de tema, Marcelo. Cambiamos de tema, vamos a hablar de uno de los casos que hemos tenido, un caso complicado, triste, podríamos decir. Triste porque una legisladora de Córdoba, más precisamente Patricia de Ferrari, publicó un Twitter la semana pasada que decía, ¿Falta mucho para que aparezcan los Falcón Verde para impartir justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía? Bueno, obviamente que esto causó revuelo. Yo lo vi al instante porque muchos periodistas de Córdoba compartieron, obviamente compartieron el tuit. Como un repudio. Claro, todo es horrorizado. ¿Cómo puede ser que una legisladora, una persona que está dentro de la democracia, que conoce, que es imposible que no conozca lo que ha sucedido con los Falcón Verde en la República Argentina, ponga semejante disparate, semejante barbaridad, ¿no es cierto?, en redes que verdaderamente las redes son terribles. Totalmente. Demuestran lo que somos. Las redes demuestran lo que somos, definitivamente. Obviamente que el tuit después lo borró y pidió, hizo unas disculpas, un descargo bastante flojo que nadie entendió de que quiso tratar. Diciendo que fue mal interpretado el tuit, ¿no? Claro, diciendo que fue mal interpretado. Pone L. Todos entendimos lo mismo y todos seguimos entendiendo lo mismo. Bueno, hay un grupo de legisladores justamente de aquí de Córdoba que firmaron una petición para que se la sancione. Es más que obvio que esta mujer ya no debería pertenecer. Lo vimos con el hombre este que hizo la barbaridad de... en Zoom, ¿no es cierto? Lo vimos y lo hicieron renunciar automáticamente. Esto yo creo que es mucho más grave institucionalmente, es mucho más grave que lo anterior. Así que está bueno ese pedido.